Bien amigos, seguimos avanzando en esta mañana de martes 13. Hablar de un tema que es importante, porque al fin y al cabo el hecho de tener un vehículo es algo que nos cuesta bastante, sacrificio, y claro, siempre está ahí el peligro de que los amigos de los ajenos, por decirlo así, puedan robar nuestro vehículo. Y justamente para hablar un poquitito sobre la prevención, para que no ocurra esto, está junto a nosotros el director departamental interino de DIPROVE, el teniente José Cañipa. También lo acompaña el sargento primero Willy Gutiérrez, a los dos da la más cordial bienvenida, ya que es importante este tema, ¿no? Buenos días, sargento también. Teniente, bienvenido a la revista. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es la unidad de DIPROVE, la cual está a mi mando. La unidad nos dedicamos a la prevención de desobos de vehículos. Es un tema muy importante que aqueja a la ciudadanía, y más aún cuando en épocas de fin de año, lamentablemente se reciben denuncias y la gente es la más perjudicada. Muchas veces es por no tener la previsión necesaria, uno nunca sabe cuándo van a pasar estos temas. Por muy confiado también, ¿no? Así es, así es. Uno piensa que nunca le va a pasar a alguien, sin embargo, estamos decepcionando las denuncias en la unidad. En sí, bueno, es bueno lo que vamos a hablar, ¿no? Un poco para orientar a la gente, pero también en los últimos tiempos, ¿se ha incrementado el robo de motos? Así es, así es. Ha ido creciendo la ciudad, lamentablemente de igual manera ha ido incrementándose, sí, las denuncias, los robos de vehículos, motocicletas, más que todo en la ciudad se manejan más en motocicletas, y lamentablemente sí se han incrementado las denuncias. De igual manera, DIPROVE ha ido haciendo el trabajo, se han ido recuperando motocicletas, y difundimos para que los dueños vengan, se conocen las motocicletas, y sí se están devolviendo también las motocicletas de los robados. Bueno, a ver, entremos al tema de la prevención, ya que esto de que se está incrementando el robo, bueno, eso ya es un llamado de atención para todos nosotros, ¿no? Y Sargento, a ver. Así es, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para orientar a la ciudadanía un poco sobre la prevención. Pero hay que lamentar, ¿no? Cómo debemos cuidar nuestros vehículos. No simplemente es pararlo y dejarlo con el cuello. Usted sabe que el deteniente viene, lo conseguía y se lo lleva. Optar medidas de seguridad. Puede ser un candado, hay cadenas. Mucha gente ya ha optado con ponerle un chip o GPS que hemos recuperado inmediatamente, ya también motocicletas. Entonces usted sabe que la seguridad es de todos. Tenemos que poner nuestro granito de arena para que funcione la seguridad, ¿no ve? Entonces instale también a la ciudadanía que tome su medida de seguridad por su propia cuenta. La policía está haciendo su trabajo, estamos haciendo operativo. A mí me gustaría que todas esas denuncias, todas esas motocicletas se recuperen, pero estimamos a veces esfuerzo y... No se puede. No se puede. No lograr lo que se está buscando. Y instale también a los padres de familia, últimamente en estos últimos tiempos se han visto involucrados muchos menores, menores de edad, 14, 15 años bien involucrados en robo de motocicletas. No, es un tema que... Instale, por favor, a los padres que controlemos a nuestros jóvenes, controlemos a la juventud pandina, sepamos dónde van, a qué hora llegan, qué hacen, con quién se juntan. Últimamente han estado involucrados muchos menores en robo de motocicletas. Eso es lo que acabas de decir, es preocupante, ¿no? Eso es un llamado fuerte de atención hacia los padres, como usted bien lo decía, ¿no? amerita un mayor control, saber lo que es lo que hacen, qué tipo de amistades tiene, porque a veces hay malos amigos que lo inducen por el tema del dinero, pero esa situación hay que tomar en cuenta. Ahí tenemos algo en imagen, justamente, ¿no? Cómo a veces proceden los amigos del ajeno, como quien diría, ¿no? ¿Qué? Estaba indicando justamente lo que estamos viendo ahorita, es que una persona lo dejó solamente con el cuello, asegurado, digamos, ya. O sea, entonces vino el delincuente y lo forcejeó, y se lo lleva a la motocicleta. Gracias también a las cámaras de seguridad que existen en muchos negocios aquí en Pando, se ha podido también reconocer al delincuente y proceder a su aprehensión y la recuperación de los vehículos robados, que no brindan sus imágenes. El delincuente se toma el tiempo del mundo, parece ser que buscaría una moto que no tenía... Es un modo de operandi de ellos. Claro. Es un modo de operandi. Como puede observar, los forcejean. Pero él eligió una moto, ¿no? Seguramente la otra tenía alguna cadena, algún caldado. Y como esa... Ellos ven por lo mejorcito, digamos, no llevan tan bien. Claro, exactamente, ¿no? Y así de fácil, en contados minutos, porque no se necesita horas, hablamos de minutos y ya el delincuente se lleva el vehículo. ¿No? Bueno, hablar de las recomendaciones es importante, pero más importante que a la gente en este momento que nos está viendo, les quede, ¿no?, en la mente y pongan en práctica esto, teniente. Así es. Una vez más, un poquito más serio. A la ciudadanía, por favor, por la seguridad, por el bien común, es necesario que tomen las previsiones, es necesario que cada uno sea responsable de las cosas. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Exacto. Un candado, chip, GPS, una cadena, va a ayudar a que evitemos estos delitos. Claro, en eso va a disminuir, ¿no?, si logramos de esta manera. De igual manera, la unidad de DIPROVE está abierta, está presta para recibir las denuncias. De igual manera, se hacen inspecciones, se hacen para realizar los trámites de compra o transferencia. De igual manera, la unidad realiza los peritajes, al chasis, al motor. De igual manera, estamos prestos. Y de igual manera, para cualquier invitación del canal, igualmente se apodieron. No, eso es lo importante, ¿no?, que ustedes se tratan de apoyarse a nosotros en los medios para poder socializar este tema de la prevención. Porque, obviamente, ¿no?, si a la gente no le aconsejamos, no le hacemos ver la parte delicada del asunto, entonces eso va a ser algo fácil para el delincuente, ¿no?, porque si decimos, usted tiene que, por lo menos esto, tome en cuenta ese tema. Porque a veces los delincuentes hasta se entran a una casa, ¿no?, el dueño dice, bueno, estoy en mi casa, la dejo sin el cuello, inclusive. Pero, ¿qué pasa?, delincuente entra y se lo lleva, ¿no?, así de fácil. ¿Es eso o no, teniente? Sí, va cambiando, digamos, antes quizás la gente era mucho más, más, pensaba que nunca iba a pasar eso, pero poco a poco va cambiando este tema porque la ciudad va creciendo. Y es así, ¿no?, a medida que va creciendo, pero también la delincuencia crece. De la mano prácticamente va. Y también, lamentablemente, somos ciudadanos extranjeros también. Involucrados, ¿no? Involucrados, así es. Y, como decía mi camarada, muchas veces, lamentablemente, son menores de edad. Muchos menores de edad se ven involucrados en estos temas. Y, bueno, ¿no?, pero ahí, a ver, ustedes que lo han vivido, ¿qué es lo que dice el papá cuando se entera que el hijo estaba...? O sea, ¿cuál es la reacción, no?, porque a veces también a uno le llama más la atención la reacción del padre. Como el padre le pide, yo veo como a veces el padre sufre. Pero es por falta de control de nosotros mismos. Por falta de control de nosotros mismos. Ahí estamos viendo ya los padres, ya cuando el hijo está ya detenido, ya llorando. Recién reacciona, ¿no? Recién reacciona. Entonces, es que tiene que ser parte de los padres. Que veamos nuestro hijo. Como le reitero, control, dónde van, qué hacen, con quién se juntan, sus amistades y toda esa situación. Para que no suceda. Imagínense, hayamos visto menores de 14, 15 años, qué futuro ya le espera. Inclinado ya a la delincuencia. Claro, porque digamos, ¿no? Ya le va bien una vez y ya se vuelve un hábito, ¿no? Claro. Y eso va creciendo, es como una bolita de nieve, ¿no? Que cuando nos quieren parar ya es imposible. Así es. De igual manera, hay personas que reciben objetos robados. Entonces, por deceptación. Ese es otro tema, ¿no? También, por deceptación. Algunas personas saben que es un vehículo robado, a sabiendas, bueno, lo hagas. No, porque sí, el delincuente cuando roba una motocicleta, la desmantela completamente y lo va a vender parte por parte. No es sargento. Es así, en muchas ocasiones, su modo operando es de ello. Es desmantelarla y venderla por pieza. En otras ocasiones también lo llevan al campo, aquí que estamos en frontera, también lo cruzan a la frente. Exactamente. Y muchas veces, por eso también no se lo puede recuperar la motocicleta, porque como usted bien dijo, lo dejaron y lo venden por pieza. Se han recuperado muchas motocicletas ya por pedazo. Claro, exactamente, el motor, el chasis, ¿no? Y muchas veces lo cruzan también, como estamos en un lugar fronterizo, lo cruzan aquí al frente y... Claro. Y lo llevan más adelante. Y se nos hace un poco dificultoso la recuperación de la motocicleta. Pero mi pueblo está trabajando y vamos a seguir trabajando por el bien de la ciudadanía. ¿De qué manera se está trabajando, Teniente? Se está coordinando con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para realizar los actuados necesarios. De igual manera, justamente el día de ayer se ha tenido menor de edad en esta situación. Se ha coordinado con lo que es la Defensoría para que se hagan las diligencias necesarias. Ya, es lamentable esto lo que nos dice, ¿no? Así es, así es. Que el menor esté involucrado en estos hechos delictivos ya prácticamente. Sí, sí, es lamentable. Como decía el sargento, los padres tienen que tener el control de los hijos menores de edad. Tienen que saber dónde salen, a qué hora salen, de dónde tienen los vines que tienen los muchachos. Muchas veces vienen con sopa nueva, celular nuevo, de dónde, de dónde es necesario que los padres tengan el control. De esa manera, de igual forma se va a seducir la delincuencia. Esto también, ¿no? Es bueno también comentarlo. En el momento, cuando ustedes hacen operativos, donde se pide la documentación, a veces se molestan, ¿no? Los ciudadanos, esa parte no debería ser así. No, no, le pido por favor a la ciudadanía que colaboren, colaboren, colaboren con las divisiones técnicas. Se hace división de las placas. Muchas veces los vehículos involucrados en estos hechos delictivos están sin placas. Entonces, por el bien común... O le ponen una placa falsa, ¿no? Así es. Muchas veces le ponen una placa hechiza, le decimos. De lejos pareciera que es una auténtica, pero verificando no es. Y muchas veces ni siquiera corresponde. Claro, un chasis con la placa, ¿no? Peor aún. Y si todos vamos a poner conciencia, se van a deslizar estos controles, vamos a trabajar conjuntamente con la policía, vamos a deslizar los hechos delictivos. Claro, por algo es tarea de todos, ¿no? Esto es un trabajo en equipo, obviamente, ¿no? La policía hay a la cabeza de todo esto, pero también todos nosotros estamos, necesitamos estar involucrados de nuestra parte, cumpliendo con lo que dice, lo que manda la ley, obviamente, ¿no? Y los cuidados respectivos de lo que es la prevención. Y también hay el tema de los hijos, saber qué hacen, con quién andan, de dónde tienen dinero, de dónde tienen cosas costosas. Y sabemos que a veces el papá no tiene para solventar ese tipo de gastos. Son cositas que a veces no tomamos en cuenta, pero yo creo que a partir de este momento, con todo el informe que nos dio acá el teniente y el sargento, uno ya tiene que prestarle mayor atención a todos. ¿Algo más que decide agregar, teniente, sargento? Estamos coordinando siempre los controles con tránsito, estamos haciendo operativos día por medio. Como decía aquí mi teniente, que la gente no se moleste, porque es por el bien de toda la ciudadanía. Hemos encontrado muchas motos robadas en esos operativos que estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo por el bien de la ciudadanía. No, sin ningún lugar a dudas. Teniente. Muchas gracias por la invitación, estamos nosotros prestos en DIPROVE, para cualquier consulta, estamos recibiendo las denuncias, se está trabajando, se está recuperando motocicletas. ¿Qué número es para hacer la denuncia? Tienen que dirigirse a DIPROVE, tienen que traer los documentos de la moto, pero las personas que hayan sido víctimas de su vuelo de vehículo, lo más antes posible, por favor. A la vez sea posible, ¿no? Tenemos más probabilidades de encontrar la motocicleta. No esperar, se han sufrido el robo de la motocicleta lo más antes posible, estamos prestos en DIPROVE, y de igual manera con el canal, estamos abiertos para cualquier información. Muy bien, teniente, de verdad, muchísimas gracias, muy amables, sargento también, espero que tenga una excelente jornada, y bueno, en cualquier momento estaremos acá nuevamente para hablar de otro tema. Muchísimas gracias.